Tu no cari cari to harakia, takia Para el lugar ya me dejen y me batia Tu no cari cari to harakia Tu no cari cari to harakia Para el lugar ya me dejen y me batia Tu no cari cari to harakia Para el lugar ya me dejen y me batia Jani kana se pallu diravelu Jani kana se pallu diravelu Jani dilawa ke dorad bahawelu 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 Dino cari cari to harakia Jani dilawa ke dorad bahawelu 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 Díne-pé-díne-tú-bára-cí-ká-ná-lu Bola-ná-ébú-chi-ká-bola-kha-lu Láthos-mé-hék-parí, tú-tá-bára-lu Díne-pé-dí-n-tú-bára-cí-ká-ná-lu Ya, que ya, ba-noí-gu-tú-ranía Jani kai tu juban dekhavelu Jani kai tu juban dekhavelu Jani dilawa ke dorad bahawelu Rani kai tu jubi uti karawelu Jani dilawa ke dorad bahawelu Jani kari kari toha rakia Karolukoyale jai sumiki batia Jani kari kari toha rakia rakia Karolukoyale jai sumiki batia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!